Es que en ese tema también la línea es muy delgada, muy delgada, porque creo que todos de cierta forma podrían caer en alguna situación de lo que se dijo en el acuerdo, todos, no hay uno que no. Entonces bueno, ya eso también será parte de la comisión que se nombró para todo este proceso, el que lo evalúen y en determinado caso pues lo sancionen, ¿no? Bueno, me imagino, no lo sé, me imagino que una sanción podría ser que no se tomaran en cuenta como estas sus candidaturas. ¿A qué punto lo va a aplicar? ¿Se ha platicado esa cual de dirigencia? Aquí en pueblo no sabemos porque ni siquiera entra todavía ese proceso, todavía ni siquiera tenemos el acuerdo. ¿Y no tiene que participar en cualquier evento? Pues yo creo que en el momento del proceso interno que le toque a como estatal no se va a permitir, todavía no estamos en acuerdo.